Vaya, vaya, Mr. Universo sale a caminar. Ah, Mr. Universo, ojalá. Mira, todas esas pesas en las muñecas, en los tobillos. Ay, qué simpático. Y tan... ¡Oh, oh! ¡Asesinos! Ah, sí, línea anatómica, bomba hidráulica en la lengüeta, contador integrado, paredes reflejantes y colocan tu nombre en el talón. ¿Cuándo, cuánto, cuánto? Bueno, debo decirte que no son nada baratos, pero a veces uno debe darse ciertos lujos. De... ¡Oh! Bajó mi ritmo cardíaco. Tengo que seguir.